¿Qué es el impacto positivo en Tandil? Este proyecto urbanístico que hoy se pone en marcha, que ya va camino a ser realidad. Para nosotros esto no va a ser solamente un barrio, va a ser más que un barrio, va a ser un pedazo de ciudad en donde va a haber 628 viviendas para cientos, cientos de familias y que además va a generar mucho trabajo y que permite y da muchas posibilidades a los argentinos y fundamentalmente a los tandilenses con esta obra. Este barrio que está muy bien diseñado va a modificar toda esta zona que son barrios muy humildes y de trabajo, eso es lo importante. Seguramente esta foto que nos sacamos hoy va a quedar para los recuerdos de un lugar que estaba así, despoblado y que dentro de no mucho tiempo seguramente va a estar nutrido de vida, de familias, de energía, de parques públicos, de todo un complejo urbanístico que se suma a todas esas bellezas naturales y a todo ese espíritu emprendedor de esta ciudad que quiero tanto que es Tandil. Muchas gracias a todos ustedes por la hospitalidad y el cariño de siempre.